Este lunes 2 de abril la Policía Nacional Civil brindó un balance de los accidentes de tránsito registrados del 24 de marzo al 2 de abril. Según información brindada por el subcomisionado Otto Urrutia, ha habido una disminución de 10 personas fallecidas en accidentes de tránsito. El año pasado se registraron 49 personas fallecidas, este año tenemos registradas 39, por lo tanto tenemos una reducción del 20.4%. También se destacó que en cuanto a accidentes de tránsito durante el 2017, en la época de vacaciones se registraron 418 accidentes, en la misma fecha del 2018 se han registrado 440. Lo que hace una diferencia de 22 accidentes más, que tenemos porcentualmente un 5.3%, esto significa que los accidentes no han tenido una diferencia muy distante con los resultados del año pasado. Sobre el número de personas lesionadas ha hablado de un incremento del 28%, además se destacó un incremento en las personas detenidas por conducción peligrosa. En relación a los detenidos peligrosos, el año pasado hasta el día de ayer se habían detenido 68 personas, ahora llevamos detenidos en este periodo 156, lo que significa una diferencia de 88 personas más detenidas. Gracias. 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 Gracias.